El ritmo de la noche El ritmo de la noche tiene como un grano gigante Unos cuantos, como que le salen chicles de moco de la cara Que asco Igual te digo que preferiría tener los chicles de moco en la cara Y no este traje espantoso Ay que calor Bueno basta Vamos a contar cuantas veces vas a decir que calor En esta nota No, es la pera Ay no, estás todo chivado Es que es un asco, no sé si es el calor que hace acá Que calor que hace Va a haber un concurso de frases ¿Quién gana? Ay vos por ahí lo podés ganar Que calor Que calor Que calor Que calor Acá estamos Que frescura Vos sos como mi chica y yo soy tu chico Es como una chica Que lindo Mami mami Hola a todos Hola a todos Me encanta mi cabello Que calor 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 No hay nada No hay nada que ver aquí ¿De dónde estás? Argentina ¿Argentina también? Sí ¿Y qué haces acá, nene? ¿Vos sos gay? No ¿De dónde estás en Buenos Aires? De Panermo ¿Te vas a quedar para siempre? Sí, a lo mejor Está bien Igual si te ven así en Buenos Aires No van a querer que vuelvas más Un saludo a todos ¡Wow! Me encontré una amiga Mira ¡Woo! 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 ¿Están las mismas? ¿Están reales? No No, ni a mí tampoco ¡Woo! ¡Ay, Argentina! ¿Cómo se va? ¡Oh, es hot, baby! ¡Hot! Déjame decirles ¡Hot! ¡Hot! Es como Susana Jiménez con el perro y todo ¡Woo! ¡Mirá, nene! Así son los norteamericanos ¡Woo! ¿Qué hacen acá ustedes? Vivimos acá ¿Pero vos sos argentina? ¡Sí! ¡Ay, mirá vos con esa dentadura y todo! ¡Qué querido! Esos dientes no se tienen allá ¿De qué estás vos? Yo estoy de old school girl ¿Sí? Yo soy un reseller, un luchador mexicano típico Que en los 70 se vestían así con estos ¿Y ella quién es? Mamá Soy la muerte Siempre la suegras la muerte, nena Mirá qué genial eso, es que están como tapizados Parecen sillones Contame un poco de qué se trata este disfraz Son como unos sillones No, somos las víctimas de la moda ¡Ah! Una inspiración de Jean Paul Gouclier El diseñador francés ¿Pero él se los hizo el disfraz? No, no, nosotros lo hicimos ¿Y cuánto tiempo les llevó hacer estos disfraces? Estupendos Dos semanas ¿Solamente? Solamente, sí Somos tres y trabajamos duro Para mí, te digo algo Ustedes se ganan el premio del mejor disfraz ¿Ya se lo ganaron algún otro año? No, en San Diego sí Pero aquí no, en Los Ángeles Bueno, este año se lo van a ganar ¿Le dirías a Ibarra en Buenos Aires que haga esto en la Avenida de Mayo? Hay que hacer esto, viejo vamos Todos los plomeros Los que ven, los oderos Todos a mostrar todo Todos de travesti Los oderos Todo el mundo a la calle Todo el mundo a la calle Tomen la Avenida de Mayo, nena You're like my brother Hey Hello Feels real good, but hot Oh my god, it's hot Por fin Arien que me entiende, nena El traje hace un calor acá adentro Oye, vení Dolores 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 Hello Hi, honey Hi, honey I just mistake you with my best friend Dolores Oh, I'm sorry My name is Carmen Miranda tonight I love it Can you turn around? Kind of Kind of cheap How much do you spend on it? Oh, Jesus Mary Justine A girl never tells But it's 10 bucks, okay? Creo que no podemos perdernos la oportunidad Ronnie De sacarnos fotos Con los mejores disfraces, ¿no? Bueno, y conmigo no te vas a sacar Si, con vos Yo Y ellos Yo ya estoy queriéndolo a mi disfraz No 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 I need a few I need a few to Todos adoran mis frases, me está usando de apoyar. You are leaning on me, you can't walk no more, what did you drink? Vodka. Only one? No. Several. Several. Ahora me quiere comer un poco, me parece. No, 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 otra vez. You are going to kiss me now? No. Not really. You kiss me honey. I like boys. I like boys. You have to give me a good kiss. I know. I can't breathe. It's like a procession. Look at Ronnie behind that disco andante. It's like a DJ who is walking around here. Let's go. Are you the most fan in this party? Oh, in the world. In the world? Not just this party, yeah. That's too much. I know much too much. You're ready for the 80's, disco forever. Do you make people hot with your music? No, we make people have orgasms. Oh wow, that's too much also. Oh, that's a olmuş dance. He killed me! Basically, this is the best place of all the gerneösees. Gracias por ver el video.